Más de 43 mil millones de dólares sacados de los ahorros previsionales. Tres retiros que marcaron un antes y un después, pero que habían quedado en el olvido. Rechazado un proyecto, se termina la tramitación del mismo y se envía el archivo, lo que sucedió en el caso de los proyectos refundidos. En julio el informe de la Comisión de Constitución fue lapidario, al rechazar en general a sus predecesores. Cualquier proyecto con la misma idea matriz debe esperar un año para volver a ser discutido. Pero la presión para que esté en tabla aumentó. Ha faltado en una cantidad completa de ítems a sus deberes como presidenta. Pero lo más importante es que ha sido el escollo fundamental para no poner en tabla y que no se tramite democráticamente en esta Cámara el sexto retiro. Los dardos dirigidos directamente a la presidenta de la Comisión, Carol Cariola. Esto en días claves. Los parlamentarios deberán decidir qué proyectos serán revisados las próximas semanas. He hecho todo apegado al reglamento. Siempre me he preocupado de que la tramitación de los proyectos de ley sean en concordancia con la gran mayoría de los miembros de la Comisión. Yo le haría un llamado a la diputada Giles a dejar de crear expectativas falsas en la ciudadanía, a dejar de mentir. El gobierno ha cerrado la puerta a un nuevo rescate de fondos. La realidad es la reforma previsional. Creo que ya hemos dejado bastante claro y ha quedado bastante claro en las discusiones anteriores que los retiros no son ninguna ayuda. Significa usar los ahorros de los propios trabajadores para obtener liquidez en el corto plazo. Tiene además implicancia macroeconómica. Considerando las tres experiencias anteriores, ¿cuáles podrían ser los efectos de un nuevo retiro en la economía? Generando esta burbuja de consumo. Y con ello presiones inflacionarias crecientes de nuevo. Y yo obligaría al Banco Central a subir la tasa de política monetaria nuevamente. En la calle las opiniones se dividen. No solo porque fue uno de los proyectos más populares en el último tiempo, sino también porque implicó un alivio para el bolsillo de miles de familias. Yo creo que una buena iniciativa. El tema es las trabas que van al Parlamento. Que son mis ahorros y yo debería tener la posibilidad de optar de su ahorro, porque es mi plata. Va totalmente contrario con hacer una política pública de una mejor pensión. Pan para hoy y mañana, hambre. La Comisión de Constitución tendrá que tomar la palabra. Pero todo parece indicar que una nueva tramitación del 10% deberá esperar hasta 2023.